Hola amigos, bienvenidos al canal. En el video tengo ya mostrando lo que es este sistema solar que tengo de energía fotovoltaica pero hay algunas cosas que no hablamos específicamente que lo voy a mostrar. Si quieren ver el video anterior se lo dejo el enlace acá para que lo puedan ver pero en este caso lo que le quería mostrar es que mi sistema en este momento está apagado, no estoy generando energía de 220 como pueden ver este cuadro me indicaba lo que es energía, digamos el voltaje de 220 que está saliendo. En este caso tenemos que la batería tiene 13 volt, 1, 2 más o menos es lo que estaría, en este caso la batería está bien cargada. Este relojito como pueden ver es digamos la energía que me está entrando de los paneles tenemos la potencia, la intensidad, todo lo que viene de las pantallas. Esto sería lo que tiene la batería y en este caso este relojito era digamos lo que estaríamos saliendo digamos el consumo y el voltaje que estaría generando el inversor. En este caso yo le quería mostrar es que estando todo el sistema apagado también podemos cargar la batería. Como pueden ver en este caso acá viene al costado digamos de este inversor este es un inversor enertic de 1000 watts, 12 volt, digamos este es uno de los más chicos y acá al costado tiene una llavecita que si nosotros la prendemos van a ver que va a prender y va a empezar a generar 220. En este caso pueden ver que empezó a generar 228 y tenemos un consumo de 2 watts. ¿Por qué el consumo de 2 watts? Y porque lo único que está midiendo digamos en este caso vamos a abrir acá todo lo que es energía 220 tenemos apagado así que lo único que estaría consumiendo es lo que consume la pantallita esta que va conectada a 220. Así que lo que yo le quería mostrar, miren ahí entra a los paneles, carga la batería y ahí está generando 220 acá muestra. Pero si yo lo apago se apagó el reloj pero como pueden ver sigue funcionando y sigue cargando la batería. Entonces lo que yo le quería mostrar es que teniendo el sistema apagado podemos igual cargar la batería. En este caso yo lo estoy utilizando así, directamente no estoy generando 220 porque mi batería está muy agotada ya para generar 220 y alimentar algo. Entonces únicamente cargo la batería para alimentar unas lámparas led de 12 volt que tengo afuera en el sistema de alrededor de la casa. Entonces de este método yo cargo la batería sin estar gastando energía para generar 220. Eso es algo que le quería mostrar. Bueno amigos, espero que el vídeo le haya gustado, le haya servido. Si tienen más preguntas sobre este sistema de así de energía digamos, háganlo ahí en los comentarios y nos estamos viendo en los próximos días. Muchas gracias.